Hola patroñitas, espero que estén muy 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 pero muy bien Yo el día de hoy les quiero contar algo que me tiene muy nerviosa Bueno, es que no sé si ya vieron pero en los anteriores videos En el árbol ya tenemos algunos regalitos que nos damos en familia, en intercambio y así Pero bueno, el punto es que mi mamá puso un regalote gigante que dijo que era para Nati y para mí Pero adivinen qué nos aguantó las ganas de abrirlo Sí, obviamente Nati Todo pasó porque mi mamá me dijo que hubiera la papelería Entonces yo me subí y Nati estaba allá abajo jugando Y yo estaba grabando un TikTok cuando de repente escuché como un golpe de que algo se cayó Y me asusté, entonces bajé y vi papel de envoltura y tirado, un regalo tirado Y Nati no estaba ¡Lo abrió! 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 Pero ya no les voy a dar ningún regalo a Navidad Bueno, a ti ¿Qué? Se refiere que a ti Que no te voy a dar Pues recojan todo este tiradero Y pues armen su casita Y me lo enseñan Y también hay que abrirlo ¡Sí! ¡Sí! Pues ahora tenemos un regalo nuevo Gracias a esta traviecita Nos espían los regalos ¿Es una casa de felix? ¡Sí! ¡Así quedó la casa de los felix! ¡Quedó bien padre! ¡Me encantó! Algo que me encantó de esta casa Es que es compatible con los felix chiquitos Y los felix grandes Esta es Bellybet Y es la mamá de los felix A verla Está súper preciosa Trae su cabello largo Un moñito Y todo eso Yo de este lado tengo A Noni No A Cookie Cute Y a Bobby Boo Y esta es la mamá de los felix Miren, está muy linda Tiene carita de puchero Tiene carita de puchero Sí A ver, es mi carita de puchero A Bobby Boo lo acaba de traer la cigüeña Y va a caer directito a la alberca de pelotas Vamos a prenderlo Sí, 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 sí ¡Muy divertido otra vez! Después de la alberca de pelotas Tenemos el comedor y la cocina A los bellys les gusta mucho comer slime Para hacer el slime de comida para nuestros bellys Le vamos a echar este sobrecito de slime En este biberón Y en esta tacita media y dora Le vamos a echar agüita Hasta una línea que tiene aquí Y después lo vamos a mezclar Lo tapamos Lo agitamos Y se hace el slime Hay que cambiarle el pañalito, ¿verdad? Sí, ¿por qué es eso? Puchis Miren cómo se ve con su pañal nuevo Esto es genial para los bellys traviesos Porque es como una moto vacinica Hasta mañana, cookie cute Patrañitas, sin duda nos encantó Está súper padre Bueno, patrañitas Hasta aquí dejó este video Si les gustó, denle like Suscríbanse Y síganme en Instagram Me encuentran como Soberhichow Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Mua Patrañitas de corazón No olviden los regalos de Navidad Porque los van a regañar Adiós Mua Mua Gracias por ver el video.